Hola, ¿cómo están todos? Un gusto de tenerlos conmigo acompañándome virtualmente hoy viernes, un día más del mes de agosto, y estoy muy contenta porque nos volvemos a encontrar con otra receta rica que es de galletas con chips de chocolate. Soy Lachez Vanessa Villanueva, quiero agradecerles a todos por estar conmigo el día de hoy, todas las personas que se conectan en esta transmisión en vivo con esta rica receta de galletas con chips de chocolate, les va a gustar. También agradezco a las personas que me envían sus fotos con sus preparaciones, unas ricas mazamorras, unos ricos alfajores de chocolate, sus picarones, ya tienen técnica para freír sus picarones, me parece fabuloso. Así es, la práctica hace que poco a poco uno llegue a la excelencia. Y todos ustedes son excelentes de por sí. También los incentivo para que compartan, sí, mis videos, los posts que tengo, y también, ¿por qué no?, si les parece bien, seguir, sí, mi fanpage de Chef Vanessa Villanueva. Muchísimas gracias. Ahora bien, vamos a entrar con los ingredientes. Comenzamos. Chips de chocolate. Por supuesto, tenemos que hacer presente que esta clase virtual es gracias a Negusa. Negusa me gusta. Y en esta ocasión vamos a utilizar las minigotas de Negusa. Son unas minigotitas, ¿escuchan? Sí, son las minigotitas que tienen justamente la presentación de esta manera, que las conocemos todas. Y que, en el momento del horneado, no totalmente se ponen fluidas, no. Mantienen, sí, su forma. Entonces, excelente, son para las galletas. A ver, vamos a saludar, sí, a las personas que tan gentilmente se conectan conmigo. Yanina, Mixcarol, muchas gracias. Ida, hola, hola. Gloria, hola, hola. Y gracias a Negusa por tener esta clase y estar con nosotros. Muchas gracias, Negusa. Claudita, muy buenas noches. Liz, muy buenas noches. Milagritos, hola, hola, Ingrid. Gracias, muy gentiles. Seguimos con la receta. 210 gramos de chips de chocolate. 110 gramos de mantequilla. Con sal. Si quieren o si tienen en casa sin sal, no hay problema. Le agregan una pizquita a la mezcla, a la masa que vamos a hacer de galleta. Si no, la mantequilla con sal, 110 gramos. Azúcar rubia, 175 gramos. Harina preparada, 180 gramos. Ya sabemos que la harina preparada es la harina sin preparar y tiene bicarbonato y tiene polvo de hornear y otros ingredientes más que se le agrega, ¿sí? En este caso, si tenemos en casa harina preparada, es 180 gramos. Esencia de vainilla, ¿sí? Media cucharadita. Un huevito. Entonces, vamos, manos a la obra, ¿sí? Es otra técnica de trabajo de galletas que les va a gustar. Giovannita, hola, hola, muchas gracias, Mili. A ver, Janet, ¿qué tal? Gracielita. Brigitte. Hola, hola, Liliana. Dios, si sigo, Dios mío. Y ahora sí. En este bol vamos a colocar, ¿qué tenemos? Tenemos la mantequilla, ¿sí? Que está a temperatura ambiente. Hago presente que todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Entonces, voy a colocarlo acá en mi bol. ¿Sí? Si tengo batidora de pedestal, no hay problema, la puedo utilizar. En este caso, yo voy a utilizar, ¿sí? Mi batidora a mano, que es esta batidora. Ok. Ya la tengo aquí. Y también, como está prácticamente pomada, porque está en temperatura ambiente, voy a agregarle el azúcar. ¿Sí? Mi azúcar rubia. Si mi azúcar, capaz la tengo, ay, azúcar rubia un poquito más clara, un poquito más oscura, no hay problema. Me sirve igual. Entonces, comienzo a batir. Voy a integrar bien, bien estos dos ingredientes. ¿Cuáles ingredientes? La mantequilla y el azúcar. Hola, Judy, ¿qué tal? Hola, hola. Gracias por estar acá, Judy Chumacero. Donisita Arevalo. Hola, hola. Donis Pujicar. Sandy Morales, buenas noches con ustedes. Sonia, muy buenas noches. Nelita, Elisa Lechunga, muy buenas noches. Dulces encantos, abrazos para ti. Muchas gracias. Claudita. Así es, Claudita. Esta clase sale, gracias. Al auspicio y a la gentileza que tiene, me gusta de confiar en mi persona. Yanina, hola, hola. Marlene. Hola, Marlene Best Espinosa. Marlene me dio, la foto, viene de la mazamorra morada buenísima. Tienes su mazamorra con su canela en polvo encima. Preciosa también. Miriam Pot. Hola, preciosa, muy buenas noches. Marilu. Hola, hola. Marilu Quineda. Muy buenas noches. Karina Palomino. Hola, hola, Karina. Maggie Aguilar. Maguita. Buenas noches. El y Eli. Un besito también para ti. Y vemos cómo estoy integrando. Pero tengo que integrarnos muy bien, ¿sí? Un poquito más. Hola, Luz. Lo es Mary. Lo es Mary. Lo es mi corazón. Hola, hola. Eli. Hola, hola. Elda. Un abrazo. María Teresa Ramírez. Muy buenas noches. Gracias por estar conmigo. Muy bien. Ahora que viene, ahora vamos a agregar lo que es mi esencia. En este caso, la esencia de vainilla. ¿Sí? Bien. Vamos a agregarla hasta el mínimo mínimo que no me quede prácticamente nada en el recipiente. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Sigo batiendo. Y seguimos batiendo. Ya necesitan muy buenas noches. Abrazo para Puente Piedra. Cuídense mucho, por favor, Puente Piedra. ¿Sí? Ustedes son súper inteligentes y que se saben cuidar. Mantienen su distancia, su naso bucal, su protector, con mica. ¿Sí? Y intensificar la higiene. Eso también me lo digo para mí. Hola, Dayan. Muchas gracias, Dayan. Por supuesto, pero es lo máximo. Hola, Luisito. Preciosa. Gracias, Luis. Gracias por conectarte conmigo. Y ahorita agrego el huevito. Y seguimos batiendo. Por supuesto que después de agregar el huevito, que es una proteína, ¿no es cierto? Vamos nosotros a batir aún más. Por lo tanto, vamos a batir aún más tiempo. ¿Sí? Que se llegue a integrar totalmente la preparación. Milita, muy buenas noches. Luisa, hola, hola. Para las personas que recién se están integrando a esta clase virtual, estoy haciendo una galleta con choco chips, ¿sí? Choco chips. Estos ricos choco chips de me gusta. Elisita, Elisita Gariboto, hola, hola, Marisol Otiñano. Bendiciones también para ustedes. Elizabeth Palpa, cuídense mucho, por favor. Lili Herrera, muy buenas noches. Hola, hola. Y seguimos. Stephanie, muy bien. Piura, vaya, lo máximo. Gracias, muchas gracias por la confianza. Karina, muy buenas noches. Mi querida Elma López, buenas noches también. ¿Ven cómo sigo integrando? Muy bien. Hay que seguir integrando. Un poquito más con paciencia, ¿sí? Ya necesita Pariona. ¿Qué cosa tienes preciosa que repita? La receta. Corazón lindo. Va a quedar grabada en el video. Tranquilo, ¿sí? Aquellas personas que recién me ven por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. Las recetas las dejo grabadas en el video. Las digo en el video. Y el video queda grabado, así que tranquilos. ¿Sí? Tranquilos. No quiero que se me estresen. Quiero que estén relajados. ¿Sí? Este es un momento que estén relajados, que se me queden tranquilos. No va a pasar nada. No nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos inteligentes. ¿No es cierto? Vamos a mantener siempre nuestra seguridad. Y al cuidarnos, también cuidamos a los demás, por supuesto. Porque somos nosotros muy buenos también. ¿No es cierto? Personas solidarias somos todos nosotros. Cuidamos nuestro entorno. A ver, a ver. Yo siempre le saco hasta el mínimo. ¿Para qué? Para que me rinda mi receta. Ahora lo que yo voy a hacer es ya no trabajar, ¿sí? Con mi batidora manual, sino con que voy a trabajar con mi paleta, mi espatulita de goma. Muy bien, estamos sacando. Muchos se reirán, dirán, Vanesita, se pasa. Pero lo que pasa que, si antes lo hemos hecho más aún ahora. Bueno, ya tenemos acá en el bol, para las personas que han ingresado, bienvenidos por verme en este curso, que tenemos acá la mantequilla con el azúcar. Hemos batido primero bien hasta integrar. Y después que hemos agregado nuestra esencia de vainilla, ¿sí? Y después que hemos agregado el huevito. Y hemos batido, batido, hasta obtener este tipo de mezcla. ¿Sí? Quiero que la vean, ven. Es espesa. Bien. Ahora que viene lo que es harina. Elisita Herrera, hola, hola. Y va la harina. Podemos agregar así de golpe porque es poca cantidad. Si fuese más cantidad de mezcla, la haríamos en más tiempo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es mezclar. Lourdes, hola, Echea, hola, hola, Lourdesita, Marisolo, Tiniano, hola, Marjoni, Yagual, hola, hola. Y sigo mezclando, ¿sí? Acá no hay problema de aplastar, no hay ningún problema. Y sigo haciendo la unión de mis ingredientes, ¿sí? Con los secos. Bien. Logramos distinguirlo bien, ¿no es cierto? Entonces, seguimos así aplastando, nos relajamos y seguimos haciendo nuestras galletas, ¿sí? Todo bien. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aproximadamente de esta receta salen unas trece galletas aproximadamente. Hasta ver, sí. Ok. Entonces, seguimos uniendo, uniendo. Primero vamos a unir bien lo que es la harina a la mezcla de la primera parte batida. Para finalmente le vamos a agregar los choco chips, buenazos de nebuza, ¿sí? La suerte es de que esos choco chips en el horno se mantienen. Ok. Ya tenemos nuestra mezcla, unimos todo, no nos queda nada de harina por incorporar, verificamos bien, bien. ¿Ven la mezcla? Quiero que la vean. Es más espesa todavía. Ok, ahora esto que agrego, mis choco chips, ¿sí? Ustedes dirán, wow, tantos choco chips. Esta masa resiste esta cantidad. Y muy bien. Es más, puedes acompañar también de alguna fruta seca. Capaz te agradan las pecanas, bien. Capaz te agradan las castañas picaditas, bien. ¿Por qué no? Sí podrías agregar. Hola, Helenita Ponce. Por supuesto, Helenita, puedes hacerlo con azúcar panela. Sí, te salen bien oscuritas. Más oscuritas todavía te van a salir. Por supuesto que sí. Tú sabes bien también que la panela no endulza tanto como el azúcar rubia, pero no hay problema. A ver, ¿por qué no? Sí se puede hacer y te salen riquísimas. Hola, Diana López, Jessica Banto, Charito Montero, Reinita Sánchez. Hola, hola. Gracias por conectarse conmigo. Y, ven, ahora sí. Quiero que vean. Ven, la mezcla es espesita. ¿No es cierto? ¿Lo hemos visto? Ok, ya está todo integrado. Todo está homogéneamente bien. ¿Bien integrado? Ok, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo pasamos por allá. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Qué tengo por acá? Acá tengo un papel film. ¿Qué es un papel film? Es un plástico alimentario. A ver, pensemos. No tengo ese papel film alimentario en casa. Bien, tengo una bolsa. ¿Sí? Esa bolsa que está limpia, nueva, transparente. No bolsa de colores, sino transparente. Es decir, no ningún pigmento que ocasione ninguna transferencia química hacia el alimento que va a contenerlo. Abrimos la bolsa por la mitad y nos da como un rectángulo. ¿No es cierto? También podemos así extenderla. ¿Qué vamos a colocar ahí? Vamos a colocar nuestra masa. Exactamente. Nuestra masita, ¿sí? Que hemos batido. Bien. Esa cajita, por favor. Ajá. La derecha, la otra, la otra, ¿eh? La otra. Ya. Ahora bien. ¿Ok? Gracias. Entonces, una vez que yo tengo esto acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarnos los guantecitos porque si no, no podemos trabajar como queremos. Y queremos hacer las cosas bien. Bien. Le doy la forma, va a parecer un cilindro, ¿sí? Bien. Ya tengo esta forma acá. Entonces, lo que yo hago es esto. Ya de por sí, estoy enrollando y estoy formando mi cilindro, ¿no es cierto? Como si fuese, sí, un gran chorizo. Y que sea homogéneo, es decir, el mismo espesor de acá hasta el final. Ok. Ya lo tengo ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Enrollo esto acá. Bien. Ya lo tengo. Va uno. Y esto va a ir a dónde? Va a ir al congelador. Entonces, yo ya tengo acá mi envase y ya tenemos el número uno, que va a ir a dónde? Al congelador. Ya. Tengo el número uno. Ahora viene el número dos. A ver. El número dos acá. Tengo mi film. Este es mi rollo de papel film. Y lo extiendo por acá. Bien ahí. Cortamos en un lado. Ahí es con eso. Lo tengo acá. Y voy a colocar el resto de mi masa. Es más, esto podemos también integrar haciendo las galletitas a los niños de la casa. También podemos integrar a quienes, a los familiares que están en la casa, al abuelito, la abuelita, a los primos, al hermano que está en casa, al esposo. O si el caballero está haciendo esta receta, integrar a la esposa también. Es más, relaja mucho. Todo lo que es esto artesanal relaja mucho. Y les va a gustar los resultados. Eso sí. Entonces, con mi mano, si no tengo guantes, no hay problema. Me lavo bien las manos, mis uñitas bien cortas, mi manito bien desinfectada, bien lavada. Y lo hago en casa. Bien. Y prosigo, ¿ven? Hago como un choricito, presiono bien. Y sigo. Bien. Ahí. Ajá. Y le doy la forma. Y que mantenga, por supuesto, el mismo ancho de acá hasta el final. ¿Sí? Acá tengo ya mi recipiente, que puede ser cualquier envase que pueda entrar en su congelador. Y tengo los dos. Por supuesto que al momento de congelar, la parte de abajo se pone relativamente plana, ¿no es cierto? Con respecto a la parte de arriba. Entonces, después de unos 10 minutos, le vuelvo a dar vuelta y lo roto. Y ya está. Para qué, para que no se ponga plano y no forme una media luna, ¿no? Lo que yo quiero es que esté totalmente redondito. ¿Sí? Ok. Ya tenemos esto. Va al congelador. El ideal es que vaya de un día para otro. Unas 12 horas. Que esté piedra a piedra. ¿Para qué? Para que vean el siguiente paso. Quiero saber si me he dejado entender hasta allí, por favor. Silvia. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Janet Parione. Va a estar colgada en la receta, Janetita Pariona. Va a estar la receta colgada en el video, preciosa. ¿Sí? María Teresa Rondó. Muy buenas noches. Ahora. Bien. Acá tengo uno que ya sale congelado. Disculpen el sonido, ¿ah? Duro, ¿sí? Duro, duro. Entonces, lo saco. ¿Ven? Lo desenrollo. Lo saco. Ok. Acá está. Y lo que voy a hacer ahora, procedo a cortar. Hola, Lourdesita. Sí. Esa vainilla es espesa. Sí. Es vainilla oscura. Espesa. ¿Sí? Hola, Dinita. No te preocupes, Dinita. Buenas noches. Siempre serás bienvenida, Dinita. Graciela. Ah, también. Graciela Pérez. A ver. Entonces, tenemos acá. ¿No es cierto? Corto las galletas de una vez que está congelado. Mi horno ya está a 175 grados centígrados, ¿sí? Entonces, comienzo. Un centímetro de ancho. Una. No hay problema si se desmoron un poquito. Mis manitos le dan la forma. Va una. Para esto, yo ya tengo una placa que puede tener, una placa, papel manteca, papel mantequilla, misilpat, no hay problema, ¿sí? Ahí voy a colocar mis círculos de galleta, mis masas, ¿sí? Entonces, prosigo. Es una masa bien rica. Les va a gustar. Es una masa bien rica. Un centímetro más de galleta. Y sigo cortando. Le voy dando la forma con mi mano. Un poquito. Y sigo colocando. Tiene que haber espacio entre galleta y galleta porque se desplazan, crecen a lo largo y se aplanan, ¿sí? Son galletas planas. Después le voy a enseñar cómo termina todo, ¿sí? Pero son buenazas. Son unas galletas ricas. Hola, hola, Jacqueline. Buenas noches. Uy, saludos, Jacqueline Rodríguez a Barranca. Cuídense mucho, mis amigos de Barranca. Bien, ahí. Unas galletas ricas, buenazas. Y seguimos. Ven, un centímetro. Allí queda. Hola, María Cristina. Abrazos a Venezuela. Mis queridos amigos de Venezuela, cuídense mucho también. Bien. Ok. Ahora hacemos un centímetro más. Puedo acomodar acá. Y esta última la puedo bajar un poquito y la acomodo al último. Ahorita les voy a mostrar cómo queda. Y esto lo puedo añadir en cualquier otro pedacito de galleta que tenga. Acá, acá mismo, inclusive. Ya. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Ahora, ahí ven. ¿Qué he hecho? Las he colocado. Es decir, en este caso, para este tipo de fuente, he colocado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho galletas máximo. ¿Por qué? Porque van a crecer, van a aumentar el diámetro y van a chocar. ¿Sí? Es más. Para este tipo de fuente. Hay fuentes en las cuales pondría yo tres, tres, para que sean seis máximos, ¿sí? Van a crecer de diámetro. Y van a salir aplastaditas, planitas, pero guinazas. Tratar, eso sí, de que se mantenga un círculo, ¿sí? Tratar, por eso es de que yo lo pongo a congelar como un cilindro, un rollo como un cilindro, ¿sí? Entonces, esto va a ciento setenta y cinco grados centígrados aproximadamente por veinticinco, veinte, veinticinco minutos. Listo, que diga, va al horno, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver cómo quedan las galletitas ya horneadas. Gracias, por decir, la bolsita. Bien. Vamos a ver acá. A ver, a ver. Bien. Estas son las galletitas, ¿sí? Estas son. Si las ven, son planitas, pero son guinazas. Es decir, a ver. Miren. ¿Sí? Quiero que las vean. Y detrás. Sí. Así son. Estas son las galletas. Las pongo en un plato bonito, ¿sí? También puedo ponerlas en una especie, en un envase bonito para vender. Ya ustedes ya se ingenian cómo se podría ofrecer al público algo bonito. Y aquí están las galletas. Son ricas. ¿Sí? Al momento las galletas, todas las galletas normalmente que salen del horno, normalmente son muy, muy crocantes. Cuando uno ya las prueba el día siguiente, baja un poco la crocantez. Ahora bien, yo puedo colocarlas también acá en mi bol. ¿Sí? En mi bol de galletitas. También las puedo colocar acá. Y las puedo mantener. ¿Sí? A ver, a ver. Vamos a colocar por acá. Hola, Eugenia, Eugenia Azulca. Sí, puedes duplicar, triplicar receta. No hay problema. Sí, Miriancita. Voy a hacer un repaso. A ver. Lo que yo he hecho es lo siguiente. En un bol yo he colocado lo que es la mantequilla y el azúcar. ¿Sí? Y he batido. Bien. Y acá lo mantengo. Ya me quito los guantes. Y aquí está. ¿Sí? A ver, entonces, hacemos una repetición. En un bol yo coloco la mantequilla con el azúcar y bato. Bien, 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 ¿sí? Que se ponga una, vuelva una mezcla homogénea. Inmediatamente voy a agregar mi esencia de vainilla y también mi huevito y sigo batiendo. Pero para esto yo debo batir un poco más de tiempo, dos o tres minutos, de tal manera que se haga una emulsión, ¿sí? Con la grasa del huevo y el resto de los ingredientes. Uno, dos, tres minutitos, bien, batidito, bien, bien, que se ponga una mezcla rica, bonita, homogénea. Y después dejo el batidor por un lado y con mi espátula de goma yo voy a ir ingresando la harina cernida. Y de forma envolvente, muevo y muevo los ingredientes, bien, bien, que esté todo unido. Y finalmente va el chocochip. Todos los chocochips, cantidad, ¿sí? Mis chocochips, permíteme por favor. De negusa, ¿sí? Las minigotitas, bien, mezclo bien hasta formar una masa donde ningún pedazo de masa quede sin las minigotitas de negusa. Una vez que ya está todo esto, tengo una bolsa de plástico, mi papel film, ¿sí? Un rectángulo y en el medio coloco como un rollito de mi mezcla, de mi masa espesa, de cruda de la galleta y lo enrollo formando un cilindro. Lo enrollo bien y ajusto por los extremos y lo llevo a congelar. 12 horas mínimo o de un día para otro. Saco del congelador y corto, saco el plástico por supuesto que lo envuelve a rollito de masa cruda y corto por un espacio de un centímetro. Círculos de un centímetro, un centímetro. Pongo en mi placa con papel manteca o papel mantequilla o si tengo mi silpat. Y al horno de 175 grados centígrados por 20, 25 minutos, dependiendo, minutos más, minutos menos, dependiendo de mi horno. Y yo como sé que está ya mi galleta, igual que la galleta, por ejemplo, que hice el día de ayer. ¿Qué galleta hice el día de ayer? Hice las galletas de vainilla y el sistema es prácticamente similar, que los bordes, los bordes estén marroncitos. Sí, esta es la espalda y esta es la cara. Y son muy ricas estas galletas. Sí, les va a gustar mucho, sobre todo a los niños. Sí, una galletita. En el lonche, una galletita, ¿sí? Y su vaso de agua, tomar bastante agua pura, sí, agua hervida pura. Siempre tomar bastante agua. Levantarse y su agua, un buen vaso de agua pura. Y después su desayuno, su jugo, su leche, dependiendo. Con todo cariño para ustedes, quiero que estén bien, quiero que estén tranquilos, tranquilas, en lo posible. Cuando estén en mi clase, quiero que se disipen, sí. Personas de emprendimiento, los felicito. Personas, hay microempresarios, muchos que me ven, muchas que me ven. Los felicito. Quiero que sigan creciendo, ¿sí? Nos va a ir mejor. Todo lo mejor para ustedes. Gracias por verme. Gracias por sus preguntas, Gisela. Gracias, Lucy. Muy buenas noches. Rosana Morales. ¿Se puede guardar la masa? Sí, la puedes congelar la masa hasta por tres meses. No hay problema. Los rollitos ya listos, lo congelas. Es decir, te llega un pedido de una masa así de galletas de choco chip, ya tienes tu rollito, lo sacas y lo porcionas. Sí, sí puedes tenerlo congelado. Así es. Rosanita Morales. Amira Araceli. Muy buenas noches. Reciente Conectas. No hay problema, preciosa, porque me puedes ver. El video queda colgado. Garrido Angeli. Muy buenas noches. Gracias por verme. Todo lo mejor para ustedes. Buenas noches. Mañana, en cualquier momento voy a salir. A ver, vamos a hacer una receta, una entrada salada. Peruana. A ver, una recetita también por ahí. ¿Por qué no? Para hacer algo rico, diferente. Todo lo mejor para ustedes. Un besito. Pásenlo bonito. Ya nos vemos en otro momento. Gracias por verme. Muy gentiles. Gracias.